Bueno, estamos listos para el relevo 4x2 del Grupo 1. La salida es buena. Rápidamente, el representante de la Escuela Técnico Deportiva del Alberio Olímpico, Ismael Rosado, salió como un bólido en esa primera posición, seguido de Edgardo Colón, de la Elvira Colón de Santa Isabel, y de Julian Pierre del Educational Complex, y luego Juan Albarrán de la Yauco High. Vamos a ver quién entrega primero. Va a entregar primero la Escuela Técnico Deportiva del Alberio Olímpico, Carlos Maldonado, en estos momentos en la primera posición por el carril número 6, seguido de cerca por Wilfredo Torres de la Elvira Colón de Santa Isabel, la tercera posición de la Educational Complex, la cuarta posición de Yauco High con Yabel Figueroa. Está dura la competencia. Carlos Maldonado se le acerca a Wilfredo Torres de Santa Isabel, entregaron parejo, recibió muy bien Fernando Santiago, de la Escuela Técnico Deportiva del Alberio Olímpico en la primera posición. Mientras tanto, Francisco Crowe, de la Yauco High, se arrebató de la segunda posición. Tercero está Juan Bravo, de la Elvira Colón. Cuarto, Kenneth Williams, de la Educational Complex. Entramos ahora a los últimos 25 metros. Desde el tercer tramo entregó primero Fernando Santiago, a Guillermo Cancel, de la Escuela Especializada en Deportes en Salinas, y se fue a correr. Guillermo Cancel en una gran dash final. En estos últimos 75 metros, por ahí viene Eliezer Padrón de la Yauco High, pero que va Guillermo Cancel, de la Escuela Especializada en Deportes, va a ganar la prueba. Ganó, ganó la Escuela Especializada en Deportes en el Alberio Olímpico, la cuarteta de Ismael Rosado, Carlos Maldonado, Fernando Santiago, Guillermo Cancel, con 1 minuto 31 segundos para este relevo del 4 por 2. Magnífico la actuación de los muchachos del albergue olímpico, Ismael Rosado, Carlos Maldonado, Fernando Santiago, Guillermo Cancel, y se acercaron a la marca, estuvieron alrededor de 1 minuto 31 segundos, acercándose a la marca. Bueno, mientras tanto, la segunda posición, bien cerrada la Educational Complex y la Elvira Colón, disputaron la segunda y tercera posición, y nos preparamos para en breve el relevo del 4 por 4. El profesor Pedro García nos da importante información sobre estos eventos. Adelante.